Epiménides de Cnosos o de Festo, fue un destacado filósofo, poeta y escritor griego que vivió en el siglo VI a.C. Nacido en Creta, se le atribuyen diversas contribuciones en la literatura de la Antigua Grecia, la poesía y la adivinación. Una de las historias más conocidas sobre Epiménides relata que purificó la ciudad de Atenas después de la contaminación causada por los Alcmeónidas. Su habilidad en los sacrificios y sus modificaciones en las prácticas fúnebres fueron de gran ayuda para Solón durante su reforma del Estado Ateniense. Se mencionan cartas entre Epiménides y Solón en el libro Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, que respaldan la presunta relación entre estos dos personajes. Se cree que Epiménides también ejerció como profeta en Esparta, donde sus predicciones en asuntos militares eran especialmente destacadas. Según la Suda, al momento de su muerte descubrieron que su piel estaba tatuada con extrañas figuras similares a escrituras. Esta particularidad generó controversia sobre su estatus como profeta, ya que los tatuajes en la cultura griega se reservaban exclusivamente para los esclavos. Algunos estudiosos modernos interpretan esto como evidencia de que Epiménides era heredero de las religiones chamánicas de Asia Central, ya que el ritual del tatuaje a menudo está asociado con la iniciación chamánica en esas religiones. Diversos autores de la antigüedad atribuyeron a Epiménides numerosos poemas y obras en prosa, aunque la mayoría de ellas se han perdido en la actualidad. La Suda y Diógenes Laercio le atribuyen trabajos relacionados con hechizos, misterios, adivinación, sacrificios y leyes cretenses. Entre sus contribuciones más conocidas se encuentra la paradoja que lleva su nombre, conocida como la paradoja del mentiroso. Se cuenta también que Epiménides habría pasado muchos años durmiendo en una cueva cretense y que llegó a vivir más de 150 años. Su cuerpo fue preservado en Esparta siguiendo un oráculo y su tumba se encontraba frente al templo de Atenea en dicha ciudad. Aunque gran parte de las obras atribuidas a Epiménides se han perdido con el paso del tiempo, su legado como filósofo, poeta y profeta ha dejado una huella significativa en la cultura y la tradición literaria de la antigua Grecia. Hoy en Día es un cráter de impacto que se encuentra en la parte suroeste de la cara visible de la luna, justo al este del cráter de extraño aspecto a Inse. Justo al norte y al noreste se halla el Aquestimoris, un pequeño mar lunar. Puede pertenecer al periodo prenectárico de hace entre 4.500 y 3.900 millones de años, uno. Cierto misón o eteo, ¿en qué ne hallado? Corazón más dispuesto a la prudencia. Tiene que tú, Anacarsis, y a la ciencia. Movido por esto, Anacarsis visitó a misón en verano y lo encontró harando. Anacarsis le dijo, ahora, misón, no es tiempo de harar. A lo que misón respondió, pero sí es tiempo de prepararlo y arreglarlo. Algunas fuentes mencionan que el oráculo pudo haber dicho, cierto misón eteo, etc. Y se ha investigado el significado de eteo. Parménides sostiene que es un pueblo de la conia del cual misón era natural. Sosícrates menciona en sucesiones que misón era eteo por parte de su padre y que neo por parte de su madre. Eutifrón, hijo de Heráclides Póntico, afirma que era cretense, ya que en Creta había un pueblo llamado Etea. Anaxilao lo identifica como Arcadio. Hiponacte también lo menciona en sus versos, diciendo, Misón, aquí en Apolo, llamó al más sabio de los hombres todos. Aristóxenes en su obra Historia Varia señala que misón tenía similitudes con Timón y Apimanto, ya que también despreciaba a los hombres. Se le vio riendo solo en un campo de la sedemonia, y cuando alguien le preguntó insistentemente por qué se reía sin que nadie estuviera presente, él respondió, justamente por eso. Aristóxenes también menciona que misón no era famoso debido a que no nació en una ciudad, sino en una granja, y además era un lugar desconocido, por lo que muchas de sus ideas se atribuyen a Pisistrato. Misón sostenía que no se deben buscar las cosas a través de las palabras, sino las palabras a través de las cosas, ya que las cosas no se hacen por las palabras, sino las palabras por las cosas. Esta es la información que se ha recopilado sobre Misón de Quene, un filósofo griego y uno de los renombrados siete sabios de Grecia.